Bueno, hoy vine a enrollarte en un negocio en que vamos a hacer bollete con ojones. Sí. Oye, él vino hoy a enrollarte en un negocio que vamos a hacer billetes por montones. ¡Uf! ¡Uf! Billetes. ¡Repinque! ¡Uf! ¡Uf! No, eso no tiene traducción, idiota. No tiene traducción. ¡Hoy! Yo no lo oigo, ¿tú oyes? Yo oigo, yo oigo. Yo oigo, 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 yo oigo. ¡Uf! Tú dices, uf, uf, uf. ¿Tú oyes? Y porque la traducción no es igual. Ah, igual, diferente. Ya, ok. Idiotas que son los dos. ¡Uf! ¡Uf! Es... ¡Repinque! Dale, yo digo. ¡Dale, dale, dale! No empieces. Es un negrocito. Es un negrocito. Negrocito. Que toma tiempo. Suave. Toma tiempo, un negrocito suave, toma tiempo. Pero hay que invertir para recoger la inversión. Claro, siempre. ¿Ese es? Que hay que invertir para recoger la inversión. ¿Todo bien? Sí, está bien, está contigo. Parece que va a poner dinero ahí. ¿Por qué no me entiende a mí? Yo lo que no entiendo nunca, ¿por qué no me entiende a mí? Lo entiende usted. Pues nos criamos de chiquitito. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Por qué tú estabas hablando ahí hoy? No, no, no. Yo te digo lo que tú necesitas hoy, yo te lo digo. Por eso, yo arranqué ya el día pingüero, mamayo. Ya él arrancó desde el primero de mayo. Y espero que tú seas mi pajera en mi... ¿Tingretito este? Sí. Y él espera que tú seas su pareja en el negrocito este. ¿Tingretito este? Te trata, tanatatán... Ellos hicieron los fanfarris, idiota. Ah, ok. Fonny. Tienes que traducir. Ahora, cuando yo hablas, hables... Yo rápido. Tú y yo, ¿together? Together, sí. Stand up. Ok, ya. Y tengo uno hablando. Dale. Dale. Dale, dale, dale. Dale. Te trata. Quiero meterme a vender... ...la línea de coca. Quiere meterse a vender líneas de ropa. Yo entendí. ¿Entendí? ¿Entendió? Bueno, bueno. Ese. Ese. Pero no cualquier línea de coca. Yo quiero vender líneas de coca blanca. Párate de nuevo. Bien. ¡Epa! ¡Ulalá! Él no quiere vender cualquier línea de ropa. Él quiere vender líneas de ropa blanca. Ya. Sí, le gusta la vitamina C. Porque la coca blanca a la gente le gusta, Chucho. Párate. No, ya. Pues la ropa blanca a la gente le gusta mucho. Ropa blanca a la gente le gusta mucho. Ya. Dale. ¿Te agüiste el tipo que chiflaba? Sí. Ya me está escribiendo. Ya me está escribiendo. Para que le diga que te está escribiendo esto. Iba a hacer una coca blanca. Lucho. Ah, bueno. Sí. La ropa blanca. Una ropa blanca. Sí. Directo de la nariz. Sí. Europa. La de la nariz. Europa. Poli. Poli. Es una ropa blanca que viene directo de París. Agua. Europa. Viene directo de París. Ropa de París. Imagino que sea de París. De París. Así que. Pero París no queda aquí. Mire, cuando diga París, no haga así. Porque esta no es la Torre Eiffel. La Torre Eiffel. No, dijo París. No, la Torre Eiffel. Torre Eiffel. Vaya. Torre Eiffel. No. 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 Te vas a follar la billetera. ¿Qué dices? ¿A quién me voy a follar? No, que te vas a llenar la billetera. A follar. Tú estás. A llenar. Follar. ¿Porrar? ¿Porrar? Ahora. La billetera. La billetera. Lo único que entiende es coca. No. La billetera. La billetera. La billetera por ropa. Coca por ropa. Coca y ropa dice. Ropa, ropa. Bueno. Así. Ah, a mí me gusta la coca colombiana. La coca colombiana rompe rápido. Mira. Sí. Esto es coca. No le gusta. A él no le gusta. Déjame explicarte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A él no le gusta la ropa colombiana. ¿Y eso, chico? ¿Por qué? Porque se rompe rápido. ¿Qué es eso, chico? Se rompe rápido. Sí, sí, sí. Vamos hoy como nos da la gana. Mañana responderemos preguntas. Bueno. Dame tu pingón. No. Yo no le voy a engañar. En una época de mi vida tuve que dar algo con la ropa. No le voy a mentir. Pero ya yo realmente. Dice que no estoy usando ropa últimamente. No. Mire. Ya yo he visto de traje. De traje. Que no se pone mucho la ropa. Bueno, está bien. No, no. Que está usando traje. Ah, está usando traje. Bueno. Bueno. ¿No me veo la pingón? No, no te la dio. Se quedó con... Ay, ¿qué vamos? ¿Para dónde vamos ahora? ¿A dónde vamos? Ya después de que pase la paginita, ¿cuántas quedan? Dile ahí. ¿Cuántas quedan? No, ahí no. No, ahí ya estamos terminando. Ahí está terminando. ¿Qué ando, no? Ahora es cuando es. Ahora es cuando se pone caliente. Esto es un... Explícale. Sí. Explícale a él. Yo le explico. Que yo tengo muchos encargos, pero el bembo es corto. Sí. Él tiene muchos encargos, pero el tiempo es corto. Él mismo la lleva, ¿no? Sí. Ok. ¿Tú la estás llevando? Sí, él hace el delivery. Tú estás haciendo el delivery. No, no. Tú, suave. Esto es negroso, suave. Esto es negroso, suave. Espérate, espérate. Yo no sabía si tú la... Yo la parte del delivery. Ay, bala que entre el Iberfide por ahí. Pony. No, está contento. Pony, párate, párate. Ropa blanca. Ropa blanca. Le va a decir lo mismo, le va a decir lo mismo que le dio el cantante que vino de visita hoy. Y si tú trabajas ahí, ¿qué tú haces aquí? Así, bueno. Para los cingadores de hecho, ya sabe. El que quiera, que me la meta. Yo, mira, yo necesito un... A ver, párate. ¿Tiene ese valor que ya estás escribiendo ya? ¿Ya empezaron a llegar los mensajes? Dile, dile. Dile, dile lo que te hace falta, díselo. Me hace falta. ¿Qué? Yo quiero vender la pinga mía. Usted haga con su propiedad lo que usted quiera. Él quiere vender la finca de él. Oye, la coca, ¿no? Sí, la ropa. La ropa. Quiere vender la propiedad para seguir comprando ropa. Para invertir, para invertir. Por ejemplo, ¿cómo usted está comprando la ropa? ¿Por percha o por libra? A ver, esa pinga. Bueno. Tú no quieres... Bueno. Por percha. Por percha. Por percha. Por percha. Por percha. No, porque hay países que la venden por libra. Hay gente que la vende por kilo. Sí, hay... Hay gente... A lo mejor... No, pero yo te traduzco. Yo te traduzco. Puede ser que compre, qué sé yo, 100 kilos de ropa, le puede salir mucho más barato. Puedes comprar la ropa por kilo o por... Y ojalá que los cojan a los... Que salen más baratos. Eso es verdad. Y los desaparezcan. Ya se está metiendo en el business ya. Sí. Ahora mismo... Sí. El que quiera, si le meta la pinga... ¿Qué dijo? Ahora mismo el que quiera que le venda la finca... Perfecto. Se lo deja saber. A no ser que yo quiero que yo le meta la pinga a él. Espera un momentico. Un momentico. Quiero ver la traducción de esto. Sí. A no ser que él quiera que le venda la finca a él. Depende de la cantidad de coca blanca que me dé. Depende de la cantidad de ropa blanca. Ah, porque quiere intercambiar la finca por ropa. Exacto. Uno le da ropa y él le da la... Y él le da finca. ¿Tú no negocio? Yo no uso ropa blanca y no le gusta la finca. Te lo dije. Este he visto el negro... Negro, más negro, más azul. El negro aquí es el lazapingo. Lazarito. Lazarito. Lazarito, tú eres enfermo a criar gallinas. Lazarito, tú eres enfermo a criar gallinas. ¿Y te conviene que te venda la finca por tremendo precio? ¿Te conviene que te venda la finca por tremendo precio? ¿No? ¿No te gusta? No, no quiere. ¿Quiero venderla? Quiero venderla rápido. Por ejemplo, es bajista. Es bajista. Es bajista. Es bueno. Ah, porque tú sí eres enfermo a la ropa blanca. Bajista, es bajista. Tú te has perdido en las madrugadas atrás de una pecha. Como no, si tú has amanecido con Eduardo Antonio poniéndose de acuerdo a ver qué ropa blanca se ponen entre los dos. Y el niño chiquito este que está en la batería. Es bajista. Eso le gusta la ropa de bebé de encaje blanca. Es bajista. Es bajista. Es bajista. Dile. Bueno. Dile. Tranquilo, mira. Tú lo quieres, yo se la meto a alguien. Ok. Él se la vende a alguien. La finca se la meto a alguien. Ok. Él se la vende a alguien. Lo importante es seguir invirtiendo con lo que va a la venta de la coca y voy a comprar una pinga más grande que la tengo a la misma. Lo importante es seguir invirtiendo. Entendí, entendí. Y el público entendido. Con lo que vende a la ropa. Con lo que vende a la ropa se va a comprar una finca más grande. Es que ya todos lo entendemos. ¿Tajista lo quieres? Bajista parece que no. No pico. Saca cuenta. ¿Que saques cuenta? Tú canta con uno, con dos, con tres y después con la pinga mía canta con toto. Sí. Puedes cantar con la pinga, con todo ahí. Yo tengo un comercial. ¿Un comercial? Sí, pero aquí los comerciales hay que pagarlo. Para la ropa. Bueno, que lo diga él. Hay que cagarlo. Sí, hay que pagarlo, que lo diga él. No, no hay que pagarlo. Sí, por eso que nosotros no podemos decirlo. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Vamos a modelar que esto está malo. ¿Tú comís? Dile al comercial y ya entonces tú. ¡Poli! Dime. Yo veo todos los ojos, todos, todos, todos. Nadie se dice. Mira. Vamos a modelar. No, pero dile al comercial y ya no. Fíjate. Coca blanca para ustedes. Ropa blanca para ustedes. Ven por ahí. ¿Usted va? No lo ve, man. Ropa blanca para ustedes. Así. Así. Así y después así. No, ya eso no lo sé hacer. Bien. El comercial. ¿Y tiene bolsillo la ropa? Cómprame mi coca blanca directo a la nariz. Cómprame mi ropa blanca directo de París. Coca blanca de México. Mala. La ropa blanca de México. Mala. Coca blanca de Colombia. Mala. La ropa blanca de Colombia. Mala calidad. Mala calidad. Yo te lo huevo de 50 a un 20. Yo te lo vendo. Yo te lo vendo urgente. 50 y un 20 es urgente. Poli. Lo dijiste mal. Lo dijiste mal. Yo te lo vendo de 51. Así, mira. Yo te lo vendo de 51. 20. Yo te lo vendo como tú quieras urgente. La ropa blanca. Candela, ¿no? Ya, candela. Ahora sí nos podemos ir, ¿oíste? No, no, no. No, no se vayan si nos están esperando. No, que lo dijiste mal. ¿Va a comprar? Lo dijiste mal. Pero era así. No era así. Yo no he dicho nada para que después no me diga que yo soy muy sensible. Ya terminé. Ya, oye, usted para abajo. Yo le llevo eso para allá. Ya hicimos el comercial. Ya nosotros terminamos nuestra parte. Queda su consideración ya para irnos, ¿ya? Vámonos, ¿ya? La bolsa que no entendí, ¿de qué va la bolsa? Venía con resaca y le dolía la cabeza. Y para esto fuimos a comprar una bolsa hoy y mandamos a Colorado. Sí, porque el Colorado lo que trajo con esto. Para ese chiste mierdero, todo eso de comprar una bolsa y traerla para acá, ¿fue para eso? Fíjate que ahora sí me va a doler la cabeza. Vamos. Vamos.